¿Pero cómo no me avisas que voy a buscarte al autobús o a donde sea? Bueno, pues porque quería daros una sorpresa. Pues vaya sorpresa que me has dado, hija. Vaya sorpresa. ¿Pero qué te ha pasado? Ya ves. ¿Cómo que ya veo? ¿Ya veo qué, hijo? ¿Qué ha sido en la obra? ¿Me puede decir a alguien que está pasando, por favor, que no me entero de nada? Yo tampoco me he enterado de nada. No nos hemos enterado, Antonio. Lucero de mis noches, dijo un soldado, al pie de una ventana. Me voy, pero no llores, alma mía, que volveré mañana.